La Tercera Guerra Pobrecito mortal si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde Y si hay informativos de este mes a un poquito tu mientes que en el fondo no puedes negar que te gusta Pobrecito temblando toca mis rodillas tiembla el matrimonio tiembla toda la familia Ya empezaron las noticias a contarme sus desgracias secuestraron otro a mí a los extremistas En la tele Ya no tengo ganas de llegar a la oficina de plancharme la camisa corre todo muy deprisa solo quiero descansar Pobrecito mortal si quieres ver menos televisión descubrirás que aburrido estarás por la tarde Y si hay informativos de este mes a un poquito tu mientes que en el fondo no puedes negar que te gusta Pobre está empezando la Tercera Guerra Las informaciones me mantienen angustiado las noticias me persiguen todo el día Ya llegaron los platillos Pobrecito mortal si quieres ver menos televisión En la tele Ya no tengo ganas de llegar a la oficina de plancharme la camisa corre todo muy deprisa solo quiero descansar Periodista de televisión sabe la mitad de la sociedad Extremista de cualquier color de gente tranquila a la humanidad Y sí ¡Jáливо!